Soy Rubén Espinosa, otorreportero del estado de Veracruz. ¿No? Ah, el camión. ¡Ah! Soy Rubén Espinosa, otorreportero del estado de Veracruz. ¡Un camión, güey! ¡Aguanta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya! ¡Sale! Soy Rubén Espinosa, otorreportero del estado de Veracruz. ¡Queremos vivo agullo! Sobre el trabajo que desempeñamos nosotros, pues carece de total garantía en cuestión de seguridad laboral, seguridad personal. Tenemos grandes problemas en cuestión de compañerismo también, hay que decirlo. Es complicado por intereses de muchos compañeros también que decidieron trabajar bajo paga gubernamental. Hay otros que no, no lo hacen así y los que no lo hacemos así es el grave problema, el conflicto que tenemos entre nuestra labor y el gobierno. En el estado de Veracruz la diferencia está en que además de la represión que hay por parte de la policía, recordemos el 14 de septiembre, el desalojo de maestros a base de golpes y robo. Van a desalojar tranquilos, van a desalojar tranquilos, sáquelo señora, sáquelo. No les peguen. Van a desalojar tranquilos. Vámonos. 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 No tomes hijo, no seas así. Reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación de la ciudad de Jalapa le solicitamos de manera urgente y apremiante lo siguiente que a través del Pleno del Poder Legislativo se solicite al gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa que sea la Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE que sea quien atraiga todos los casos de los periodistas desaparecidos y asesinados en el estado de Veracruz entre ellos el más reciente con el reportero de la Unión, Moisés Sánchez Cerezo levantado por un cuerpo armado el pasado viernes por la noche en el municipio de Medellín de Bravo aprovechando, otros reporteros desaparecidos y de quienes nada se sabe son Sergio Holanda del diario de Cardel, Gabriel Fonseca del diario de Acayucan y Evaristo Ortega de Noticias de Jaltipan y Cuyaza Investigación pareciera que se encuentran congeladas día a día percibimos nosotros con una justicia inexistente no existe en este estado justicia, no existe en este estado ley en este estado no existen las instituciones en este estado lo que prevalece es la corrupción lo que prevalece es el miedo lo que prevalece es la mentira y lo que manda es la desinformación de hecho la vez pasada que salió corriendo uno asesor político que le llamaba llamado su oreja cuando lo vieron digo si no hay nada que ocultar no hay por qué correr entonces salió corriendo directito a Palacio de Gobierno a su casa entonces eso es lo que yo quería comentarle de inicio que seguridad tenemos nosotros al final del día los responsables pues es el gobierno del estado de la seguridad de todos los veracruzanos y las personas que viven aquí entonces sé que es preventivo sé que hasta que sucede pueden actuar pero o sea que garantía tenemos nosotros con la gente de gobierno que va y nos toma fotografías insisto nadie confía ya en las instituciones de gobierno y de repente vienen personas diferentes vienen personas que parecen militares después vienen los policías de tránsito que forzosamente según ellos de las personas que les hablamos y nos han comentado es obligatorio que tienen que tomar fotografías de todos los manifestantes de todos los medios de comunicación aunque no se estén manifestando y estén cubriendo la manifestación y obviamente de los vehículos que pasan a mí me gustaría saber porque no lo sé por qué pasa eso o sea ustedes no hay nadie a lo mejor aquí de tránsito no hay nadie de seguridad pública pero sí me gustaría saber o que ustedes preguntaran y nos lo hicieran saber creo que es otro atentado y otro golpe más para la libertad de expresión y sobre todo para los compañeros de la prensa que están sumamente golpeados en el estado creo también que era algo se me hace algo obvio lógico porque pues la verdad duele y duele más cuando sabes que la culpa la tienes encima entonces tener reflejado algo que frente a tu casa algo que te recuerde la culpabilidad que tienes sobre un asesinato la responsabilidad que tienes para resolver ese asesinato y que después de tres años no se ha hecho absolutamente nada a pesar de que el fiscal diga que hay una persona detenida si nos vamos con ese argumento pues quiere decir que la justicia en Veracruz se hace a medias y ya está nos tenemos que dar por bien servidos se me hace una falta de respeto para todos los compañeros de los medios de comunicación que participamos en estas acciones para toda la prensa general en el estado y sobre todo para la memoria de Regina Martínez y sobre todo Transmitir la verdad a la ciudadanía, para eso estamos nosotros, pero desgraciadamente hoy en día es difícil por el crimen organizado, es difícil por el gobierno, es difícil por el mismo gremio poder realizar este trabajo sin ningún riesgo, y sobre todo en Veracruz. Yo creo que es generalizado, ahorita todo el país se encuentra en una situación grave, en una situación bastante delicada con respecto a lo periodístico, pero creo que Veracruz es la cuna de la violencia para la agresión a periodistas. No hay garantías mínimas para ejercer esta labor, no hay condiciones tampoco para llevarlo a cabo, pero aún así aquí estamos, y aquí estamos muchos que en realidad creemos que podemos hacer las cosas bien, que en realidad podemos llevar a cabo bien la ética de lo que se trata esto. Insisto, somos muy pocos, pero tenemos mucha fuerza, porque tenemos la verdad de nuestro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.